Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de conducción del calor, y ya mismo te leo el enunciado. Dos barras rectangulares idénticas están unidas como se muestra en la figura, de modo que cuando las temperaturas son las indicadas en régimen estacionario, se transmiten a través de ellas 10 calorías por minuto. ¿Cuál sería la potencia transmitida si estuvieran unidas como se muestra en la figura inferior? En ambas situaciones el sistema está aislado lateralmente. Bien, se trata de un ejercicio muy sencillo de la ley de Fourier, de aplicación de la ley de Fourier, que como todos estos ejercicios donde hay cambios o manipulaciones en el medio, conviene ser muy prolijo. Voy a llamar A a la situación indicada en el gráfico superior y B a la indicada en el gráfico inferior. Ahí los tenés más completos los dos esquemas. Mostré dos cubos que hacen de fuente, y que mantienen la temperatura de 100 grados en forma constante, y que mantienen la temperatura de 0 grados también en forma constante. Y ahora vamos comparando las dos situaciones. El área B en el estado inferior es dos veces el área A, el área por donde atraviesa, el área material por donde atraviesa el calor. Como las barras son idénticas, al poner dos juntas el área se duplica. El área B es igual a dos veces el área A. Con respecto a la longitud, si las barras eran idénticas y ahora se pone una al lado de la otra, la longitud, la distancia que tiene que atravesar el calor, se redujo a la mitad. Luego, delta XB es igual a un medio de delta XA. Con eso basta para hacer las comparaciones de los cambios que hubo en esta manipulación. Vamos a plantear entonces la ley de Fourier para ambos casos. Para el caso A, la potencia A es igual a menos la conductividad de las barras por el área A por la diferencia de temperatura, dividido la longitud delta XA. Y eso es igual, dato del enunciado, a 10 calorías por minuto. En el caso B, ¿qué tenemos? Bueno, lo mismo. La potencia B, que desconocemos y tenemos que hallar, es igual a menos la conductividad por el área de B, por la diferencia de temperatura, dividido la longitud delta XB que tiene que atravesar el calor de un lado a otro. Ahora, en esta segunda expresión, la que describe a la potencia en el caso B, le hago el reemplazo de área y de longitud según lo que razonamos hace un minuto. Entonces, la potencia de B va a ser igual a menos la constante de conductividad de las barras, por dos veces el área en A, por delta T, dividido un medio de la longitud de A. El 2 del un medio está dividiendo en el denominador pasa multiplicando al numerador, así que la potencia de B es igual a 4, y ahora abrimos un paréntesis, 4 veces que menos la constante de conductividad por el área de A, por la diferencia de temperatura, dividido delta XA. Cierro el paréntesis. ¿Qué es todo lo que quedó dentro del paréntesis? La potencia de A. Luego, la potencia de B es 4 veces la potencia de A. Entonces, la potencia de B es 4 por 10 calorías por minuto. Finalmente, llegamos a nuestro resultado, la potencia de B es 40 calorías por minuto. ¿La lección de este ejercicio cuál es? La aplicación de las leyes físicas es muy pero muy sencilla, siempre y cuando seas ordenado y prolijo. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.